Soy de la ciudad de Santa Fe del Paraná y tengo 21 años. Yo creo que la música me eligió desde pequeña, desde que me conozco como persona, sé que eso es lo que quiero para mi vida. Pues la verdad que muy contento con el equipo que me tocó. Jaycee es un excelente cantante, excelente profesional. El apoyo de mi familia realmente es incondicional. Tengo el apoyo de las personas que son importantes para mí. Siempre la remo y ellas están a mi lado. Tenemos muy buena onda y la verdad que me cae muy bien. Y como te digo, sé que tiene un futuro increíble esta chica y me encanta que me haya tocado esta pareja. Y también el coche que me tocó. Yo soy una persona súper imaginativa, ¿verdad? Que a veces compongo canciones que no necesariamente tienen que ver con mi vida. Yo le llegué a perder a mi abuela también. Hizo una canción para ella que se llama Luna. Cuando ella falleció, tenía muchos proyectos, o sea, muchas ganas de hacer cosas con ella, ¿verdad? Y yo sé el amor que le tenían todos sus hijos, todos sus nietos, porque ella como que se volvió el pilar de nuestra familia. Cuando falleció mi abuelo, era mi fan número uno. Y mi cariño y mi amor por ella siempre fue algo lindo y fue algo positivo, fue algo alegre. Entonces, así yo me despedí a ella y yo sé que ella está en un lugar mejor y me consoló eso. A la gente decirles, a los que nos apoyan, muchas gracias. A los que no nos apoyan, decirles que todos estamos acá por un sueño, todos estamos aquí con expectativas de llegar lejos. Y bueno, esperamos que nos veamos en la final y que así sea. Luchen por sus sueños, que persigan y persistan por él. Que la vida es muy corta y que debemos aprovechar todos los días como si fuera el último día de nuestras vidas. Y que podamos crecer y que podamos finalizar nuestra vida felices, plenos y con mucha alegría.